Estamos celebrando este sábado el Día Internacional de los Parques Nacionales. El año 2018, CONAF, tanto el Programa de Educación Ambiental como también el Programa de Prevención y Control de Incendios, llegó a 180.000 niños, 17.000 profesores a nivel nacional, porque son ellos que finalmente van a tener el protagonismo en poco tiempo más y que finalmente nosotros tenemos que traspasar ese conocimiento hacia ellos de manera tal de poder proteger el patrimonio natural. Hoy día estamos en un parque maravilloso, con esto valerse de 1.500 años y esto es lo que tenemos que replicar, esto es lo que le tenemos que mostrar a los niños. Tenemos que cuidar, preservar y mantener 18,5 millones de hectáreas de áreas silvestres protegidas. Es un pulmón verde que es un privilegio para nosotros como país tenerlo. ¡Gracias!